¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con un video para el Wastesland, el Wastesland Survival y lo de la actualización que fue hace 5 días, 4 días, algo así hay algunas cosas que no tienen mucho sentido primero vamos a ver lo que dice acá, novedades cría de vacas en tu rancho, construye la vaqueriza y sea un gran vaquero, la mejor carne para ti y tu mascota bueno, mejora tu rancho, construye 4 campos más, mejora el gallinero 2 niveles más y expande mejora la cosecha y la alimentación, ranchea más fácilmente nueva clasificación, esto es lo importante, mira, todo lo que es comida a mi me da igual yo tengo los 2 campos, creo que eso se refiere con los campos, ahorita lo vemos y no lo he vuelto a tocar, ah, espérate, me estaba olvidando saludos especiales para Fabry16 Brian Berlornorverster Berlornorverster Saori Naomi Hashimoto y Berlornorverster Thank you so much por ese apoyo en el directo de ayer Saori Naomi Hashimoto Berlornorverster Brian y Fabry16 Muchísimas gracias El próximo mes no hay directos Thank you so much por ese apoyo Luego se los paso a otro, en otro video también Muchísimas gracias por lo de ayer Thank you so much Saori Naomi Hashimoto Y el futuro, ya sabes Si ves todo ves Hashimoto, haz un video por si acaso Por si acaso, uno nunca sabe lo que pueda pasar Ok, sigamos Nueva clasificación de cañón de pruebas Disfruta del nuevo sistema de ligas Eso es lo que quiero ver Porque si, había una desventaja total O sea, yo no soy jugador para tener todavía Armas industriales Llegar, yo máximo llego a nivel 25 por ahí Pero ya estaría gastando demasiado O sea, un conjunto de traje legendario Con armas legendarias solamente para eso Para un nivel, no, mucho Normalmente el 20 es fácil 21 también Bueno, 21, 22 ahí cuesta Pero Los demás llevan a nivel 40 Por las armas industriales que uno no tiene al comienzo Y muy poco probable que lo tengas en un futuro cercano En esa parte voy a chequear a qué se refiere Y luego, cueva de los espíritus cerrada por renovación Eso yo les mencioné No quiero decir que ha sido por mía Pero yo les mencioné hace tiempo esos huevones Les mensajé Machi, doctor Si, yo soy Chupamilla Westland Yo les mensajé, les dije Traten de arreglar Bueno, al community, no, obviamente A los desarrollos, no, nunca llegas Arreglen el cañón de prueba El dire La cueva de los espíritus Porque es demasiado grande Es demasiado Imagínate el búnker alfa Que hayan 10 zombies En todo el búnker alfa Es demasiado grande Para la cantidad de enemigos que tiene Y resulta No es difícil Pero resulta muy aburrido Perder mucho tiempo en eso Deberían Dios les dije ¿Por qué no la chica? Para que encaje bien Esos espíritus O los enemigos que se encuentran En la cueva de los espíritus Porque además Yo como digo Hace una Hace una semejanza Con que el búnker alfa Piso 2 Tiene 15 15 enemigos Más es escenario Que enemigos Y eso Y además marea Además marea O sea, ya está bien Machi Ya cuando tienes tiempo Te recuerdas cuál es el recorrido Pero igual, marea Y parece que luego de 80 años Me hicieron caso O por lo menos Lo tuvieron en cuenta ¿No? También les pregunté Sobre la energía Me han dicho también Que en el futuro Están pensando Sobre aumentarle a 200 de energía Pero es a futuro O sea, no sé Ir a cada 8 meses Capaz Así que tenemos La cueva de los espíritus Vamos a entrar Han cambiado el wallpaper Machito Estos no son los de Kefir Dios mío, ¿no? El cambio de wallpaper Está genial Hola vaquería Bueno, hola vaquera La vaquita Como digo No me interesa Yo tengo Es comida O sea, no tiene mucho sentido Acá está Hemos mejorado el cálculo De punto de clasificación La cantidad de puntos De clasificación Que obtienes de los enemigos Dependerá de su fuerza Ah, pero Vienes a lo mismo entonces No obstante Cuando antes Acabes con una oleada Más puntos Obtendrás Hemos señalado Liga de bronce De plata Y de oro Con 5 divisas Ya, ok Todo por tener Mejor emparajamiento justo La división por la que empiezas Quedará determinada Por el nivel de tu personaje Uy, Dios mío No, pues Es que no tiene que ir Nivel de personaje Imagínate que un jugador Avanzado Con tiempo Ya no avanzado Un jugador con tiempo Pues no quiere hacer reideos Los técnicos De clasificación Más reciente De cañón de prueba Bueno Sea reequilibrar La recompensa del cañón Hemos vuelto a equilibrar La soledad del cañón Para aumentar La sensación de dificultad Gracias a los cambios En las ligas Habrá más ganadores En la clasificación Por lo que hemos cambiado La recompensa del cañón Y es posible Obtener anillos Monedas de plata Y azúcar refinada Siempre has obtenido eso Si bien los recursos Han trasladado La recompensa de clasificación A ver Eso con respecto A las ligas Uy chamele Bueno Para uno que recién empieza Very good Very emotional Pero Seguro a mi Nivel 100 para arriba ¿Qué es eso? Hacen buena pareja Tiempo restante Ah También me dijeron Machito ¿Cuáles son las Las ofertas Que son recomendables? Compensación Gran noticia Hemos recibido Varios gallos de cría Bla 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 Bueno Yo tenía bastantes gallos Ahí guardados No los ponía Porque en fin Compañero Trabajamos sin parar Para mejorar A veces los cambios Afectan los objetos Que tenéis en la cuenta No os preocupéis Ya os he enviado Recompensas al buzón Encontré más información En el parque de actualización No sé de qué es esto A menos que haya Esto tenía Donde Ya voy a ver Y los picos Y el agua Ah Capaz No me parece Para que todos Para que todos ganen Vamos acá Fabricar Fabricas bastante pólvora Y con la pólvora Los campos Le habrá Le habrá Le habrá devuelto De actualización Estar en almacenes 2, 2, 3, 4 De espacio Arriba tengo 3 Nada más Esto Tendría que mover acá Para colocarlo En este lado Y si es que lo coloco También no me interesa Como digo No he necesitado Ni el gallinero Ni el campo Ni nada Porque es para darle De comida A los animales Y lo consigues fácil Farmeando O sea no hay mucho Mucho lío con eso Irse Irse Eso deberían cambiar El nombre de irse Guardarlos O algo así Y también algo Comentaron sobre Esto de aquí Creo que ya no me olvido nada Sobre el establo Que se tiene que ir mejorando No No ¿Cómo se mejora el establo? O bueno Capaz se refiere al establo La parte donde están las gallinas O algo por el estilo Así que Eso ha sido La actualización Creo que no me olvido nada más El cañón de pruebas Que van a ver los cambios Y cueva de espíritu Cerrado temporalmente Ojalá que lo Que lo arreglen Machito ¿Cuáles son las ofertas? Las ofertas De la tienda No son buenas Son muy caras Las que si deberías comprar Cuando te salen así Ofertas Así como estas Temporales Oferta al día Y calcularle ¿No? Por ejemplo Este está muy caro Para el perrito Pero ese tipo de ofertas Si es buena Lo de acá Reclamar gratis Acá en la tienda Si no sabías La tienda VIP Mira los precios No, son exageradamente caros Demasiado Demasiado carito Mucho Mucho Too much Y por último Cambios Dice Carga rápida Proceso optimizado De carga de juego Y ubicaciones Puede ser Se ve bien Se ha mejorado Se ha mejorado Se ha mejorado el aspecto De armas y herramientas Se asegura De ver las imágenes Actualizadas Yo lo veo Casi igualito Navegación más clara Se han mejorado Varios matices Del interfaz de usuario Para una sensación Más intuitiva Revisión De eventos diarios De parada de emergencia Ah, ya Si me decían Que machito No me sale De este evento Solo me sale Dice A partir de ahora Si logras matar Al líder de los bandidos Sus aliados Te atacan En lugar de huir Al líder de los bandidos Sus aliados Te atacan En vez de huir Que huía Además Se ha mejorado Las reacciones De los grupos bandidos A la hora De atacar A uno de sus miembros Así como Rutas de patrulla O sea Que van a estar Moviéndose Muchas otras Mejoras Pequeñas Pero importantes Hubiera sido Bueno Que hubieras hecho Tipo Tipo Otro juego De zombies Un sector 7 Algo así Para que no moleste Con el rancho Porque es innecesario Eso Hasta ahora Es innecesario Capaz en el futuro Sea obligatorio Pero Es innecesario Tenerlo Así es un segundo Un segundo rancho Un sector 7 Algo así Y en eso Que se dedica A ganadería O sea Simplemente pones Las cosas Y ahí Pues el que quiere Ya Acá molesta Yo sé Manes y Machito Eso lo han hecho Para que compren El terreno Y todo Sí ya Obviamente También Pero Hubiera sido mejor ¿No? Como que un sector 7 Así que gente Espero que les haya gustado Hecho con mucho Que ni mucho amor Ya saben Suscribirse Compartir su like Y nos vemos Hasta el siguiente Adiós Machito Voy a destruirte ¡Suscríbete!